Mucho cinismo, ¿no? La verdad. ¿Quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la fiscalía tiene una investigación de que está involucrado con el segundo, con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el Cisen. Llega a ser, bueno, con Fox de la AFI, creo que era, de la Agencia Federal de Investigación. Y luego llega a ser secretario de Seguridad. Y un jurado en Estados Unidos, o sea, una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos, da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico. En un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene? Para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México. Pues es como la verdad. No sé, pónganle ustedes el adjetivo. Lo que queremos ver es cuál es la sentencia y qué va a decir el expresidente que llegó con el haigacido como haigacido. O sea, un expresidente, Calderón, que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco. Y pone como responsable de la guerra contra el narco. Pues vamos a ver la sentencia de hoy. Pues a un narco. Entonces, ¿qué tiene que ver la carta de las relaciones México-Estados Unidos? O de la reforma al Poder Judicial. O sea, ¿qué autoridad moral tiene para estar hablando de una decisión del pueblo de México? Entonces, sí. Pues vamos a ver la sentencia y mañana platicamos.